Yo vengo, terminé el año pasado en la escuela técnica, me recibí de maestro mayor de obra y como soy, gracias a Dios, abanderado de la institución, del Ministerio del Trabajo hay un programa que se llama Programa Abanderado, en el cual se le permite a los abanderados de las escuelas públicas participar para poder obtener una beca en el cual, a partir del trabajo durante ocho meses en una institución pública, se tiene una remuneración a modo de beca. Entonces, me invitaron el año pasado de la escuela a participar de este programa y anoté. En la primera etapa, la parte de la carta es una presentación, más o menos, y en la segunda etapa que es la que más validez tiene, evalúan obviamente el promedio que tiene uno, pero también el cómo uno se desenvuelve dentro de la escuela, el esfuerzo que tuvo durante toda la carrera, cómo participa, todo eso es lo que más, la parte humanitaria es lo que más se destaca. Si hoy hubo un reconocimiento acá en La Plata, en el Ministerio del Trabajo, hicieron un reconocimiento y nos citaron a los 25 abanderados. ¿Cuál fue tu promedio, Juan? No lo recuerdo, pero 8.50 aproximadamente, no lo recuerdo bien. ¿Cómo se vivió este reconocimiento? ¿Debería haber mucha emoción ahí de los chicos, de su familia? Sí, 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 todos, todos, compartiendo experiencia con los demás abanderados también, todos emocionados porque también es parte de un reconocimiento al esfuerzo durante toda la carrera, el sacrificio que uno hace por ahí por estudiar un poquito más, entonces es como medio emocionante que reconozcan de ese lado el esfuerzo que se hace. ¿Terminaste el secundario? ¿Vas a seguir estudiando? Sí, sí, tengo la posibilidad de poder ir a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico en la UBA. ¿Qué significó la escuela técnica en tu formación? Sí, todo. Fueron los mejores siete años de mi vida, por así decirlo, y va a ser parte de la cuna, por así decirlo, de mi formación de acá en adelante. Más que nada es eso, mi segunda casa.